Gracias, señora Presidenta. En la campaña electoral pasada, el gasto público fue uno de los temas centrales. Se afirmó que se haría un recorte de 900 millones de dólares y conjuntamente se hablaba de mejorar la eficiencia de dicho gasto público. Ahora bien, 12 días después de asumir este gobierno, debe enfrentarse a una pandemia mundial con consecuencias nefastas a nivel sanitario y económico, también de orden mundial, y que por supuesto nuestro país no iba a quedar al margen. Pero este gobierno siguió a rajatabla con lo que fueron promesas electorales como si la pandemia no nos fuera a afectar. ¡Qué poca cintura política, por favor, para enfrentar nuevas realidades! Pareciera que el señor Presidente y sus asesores se hubieran colocado ante ojeras que le tapan la visibilidad lateral y sólo pueden ver hacia adelante, y así no se espantan de ver el escenario a su alrededor. No compartimos el ajuste fiscal con montos tan significativos en medio de una caída tan importante de la actividad económica. Un recorte de esta magnitud en este contexto actual sólo se puede hacer dejando de cumplir con programas que estaban en marcha. Se estableció además un recorte en el llenado de cargos vacantes que se generan en este año y la no renovación de contratos, exceptuando a la policía, personal de salud técnico y profesional, y se le sumó posteriormente el Ministerio de Defensa Nacional. Quedan incluidos en este recorte, entre otros, el Ministerio de Salud Pública, que regula todo el sistema sanitario de prioridad en esta situación de emergencia que estamos padeciendo, el Ministerio de Desarrollo Social, eje de las políticas sociales de crucial importancia para las secuelas que está dejando esta pandemia, el Ministerio de Educación y Cultura, eje de la formación educativa de niños y jóvenes, pilar básico para el presente y futuro desarrollo de nuestro país, sin educación pública no hay futuro, esa fue la consigna de la multitudinaria marcha del 14 de agosto pasado. La Dirección Nacional de Medio Ambiente, con un 40% de plantilla contratada, verá sensiblemente disminuida en personal técnico y con formación específica. El Estado reducirá su capacidad de abordar en forma adecuada la protección del medio ambiente y se contradice con la idea de jerarquizar esta tarea con la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Acá se prioriza el shock sobre la calidad y no se discute qué se debe hacer y para qué. Este gobierno asumió un compromiso de mejorar las cuentas fiscales a través de recortar gastos públicos con una típica política liberal. Pero las medidas que se han implementado no han sido fruto de un análisis preciso de la reasignación del gasto en el contexto actual. En este ajuste fiscal, quienes más han de sufrir las consecuencias serán, ya lo son, los sectores más desprotegidos y que en el gobierno del Frente Amplio eran sujetos de especial atención, aun cuando no con la extensión que hubiéramos deseado. No quiero ser augur de resultados lesivos para amplios sectores de nuestra sociedad y ojalá me equivoque, pero de continuar así, mucho temo que las consecuencias serán lamentables. En definitiva, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Gracias, señora Presidenta.